A continuación tenemos un panel, en realidad son dos presentaciones conjuntas relacionadas con validación de origen y RPKI en puntos de intercambio de tráfico. Mauricio Oviedo de IXCR, se desempeña como jefe de tecnologías de información en el NIC de Costa Rica y tiene a cargo el equipo técnico que administra el dominio superior punto CR y el punto de intercambio de tráfico de Costa Rica. El otro panelista soy yo, en este caso cambio mi rol de moderador al rol de administrador del punto de intercambio de tráfico de Ecuador, NAF.es. Vamos a tener una presentación. Primero tú, Mauricio. Lo que pretendemos en este panel es responder a estas preguntas que estaban mostradas en la pantalla, describir un poco la experiencia y la presentación de Mauricio, por favor. Gracias. 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 Muy bien, buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes en esta preciosa ciudad. Muchas gracias Fabián también por la invitación para participar en esta presentación conjunta, en este panel y yo les voy a estar hablando un poco acerca de cuál fue la experiencia o el proceso de lo que fue nuestra implementación a nivel de RPKI con el NIC Costa Rica y con el IXP que tenemos allá, que su nombre es CRIX. La agenda básicamente va a ser el analizar cuál es el estado de implementación en CRIX, tanto el proceso que seguimos como el estado actual. También conversar un poco acerca de cuáles fueron los beneficios al implementar esta tecnología en el IX, y cuáles fueron los retos a los que nos enfrentamos y que nos estamos enfrentando ahora que estamos operándola. Y finalmente me gustaría comentarles cuáles son algunos de los planes futuros y por qué tenemos pensado ese desarrollo. Entonces, para iniciar, básicamente un poquito de historia, al principio lo que fue el CRIX, el IX fue creado en abril del año 2014, inició operaciones o el intercambio de tráfico un par de meses después, en junio, y es administrado por NIC Costa Rica. ¿Quién es NIC Costa Rica? Bueno, básicamente es el registro para los dominios .cr y ya desde hace más de 26 años se está operando el registro .cr, entonces es una entidad neutral, sin fines de lucro, que como una de sus misiones principales es el promover el desarrollo del Internet en nuestro país, promover la seguridad, estabilidad, resiliencia del Internet. Y bueno, pues vimos que una excelente manera de poder promoverlo era propiamente por medio de un punto de intercambio de tráfico, es el único punto de intercambio de tráfico en el país neutral, entonces desde ahí estamos apoyando el desarrollo de Internet. Y en la parte de seguridad, sumamente importante, por medio de RPKI, pues también hemos visto una serie de beneficios como vamos a estar analizando. ¿Cómo empezó este proceso? Bueno, como ven en la parte de arriba, la primera frase o el título de este slide, es que esa implementación tuvo fases. Entonces, la primera fase fue básicamente iniciando o desde que arrancó el IXP, por medio de implementar desde los primeros días este protocolo, RPKI. Tuvimos mucho apoyo y eso fue excelente por parte del NAP de Ecuador, fue también un apoyo muy grande, que ya tenían esa experiencia y principalmente pudimos apoyarnos en organizaciones como LACNIC, ISOC, que estaban promoviendo esta tecnología, lo hacen en este momento. Y uno de los puntos principales fue por medio de un taller técnico, en el que pudimos capacitar tanto nuestro personal, como a los miembros que integraban en ese momento el IXP. Entonces, fue un taller de mejores prácticas para el IXP y en ese momento, en julio del 2014, fue donde se empezó a tratar el tema. Esto fue de mucha ayuda porque al ser una tecnología relativamente nueva, necesita que también los mismos miembros no solo creen los certificados o la información de seguridad con respecto a sus rutas, sino pues también que conozcan cómo funciona lo que está detrás, que no necesariamente es información que ellos tienen que operar, pero sí que está disponible. Se instaló el servidor RPKI desde ese mismo momento y ha estado operando desde entonces, utilizamos el validador de RIPPE y en un principio, en esta primera fase, RPKI se estaba usando de forma que proveyera información, pero no estábamos tomando ninguna acción con esos datos. Esa información que se estaba proveyendo nos daba muchos datos con respecto a cuál es el estado de validez de las rutas, si habían rutas que eran válidas, si se estaba haciendo algún anuncio incorrecto y, por otro lado, cuáles rutas faltaba certificar. Entonces, en esta primera fase, estábamos utilizando RPKI para tener una mejor visión de cómo estaba el enrutamiento entre los miembros. Y finalmente, siguiendo igual las recomendaciones que recibimos, se utilizaron comunidades BGP para que no solo nosotros tuviéramos como IXP el panorama de cómo estaban las rutas, sino que los miembros también pudieran recibir, mediante estas comunidades, el estado de las rutas que les estábamos anunciando desde el punto de intercambio de tráfico. Fueron tres comunidades que básicamente definían los estados de rutas válidas, inválidas y no encontradas. Rápidamente, después del taller, como pueden ver los gráficos, se nota un incremento bastante alto en cuanto al material que se creó. Los ROAS, que básicamente son los identificadores que van a decir cuál ASN puede anunciar cuál prefijo y cómo tiene que estar ese prefijo y cuál va a ser su longitud. Como vemos, se hizo un gran avance con este taller y por eso es tan importante el apoyo de organizaciones como LACNI, como ISOC y algunas otras. Segunda fase. Una vez que ya la mayoría de miembros había certificado su información, un año después aproximadamente de tener esta experiencia, de poder ver la parte operativa y cómo podíamos colaborar, se tomó en mayo del 2015 una decisión muy importante a nivel del IXP y fue el no solo utilizar los datos que estábamos recibiendo por medio de RPKI como información, sino para tomar decisiones en cuanto a nuestro enrutamiento. ¿Y decisiones de qué tipo? Bueno, básicamente con la validación de origen son decisiones de seguridad. El descartar rutas que sean inválidas, ya sea porque se estaba haciendo un anuncio incorrecto o porque se podría generar por medio del robo de rutas un ataque en el que alguien no autorizado pudiera anunciar un prefijo. Entonces, a partir de mayo del 2015, se tomó la decisión en el punto de intercambio de empezar a descartar todo aquello que fuera inválido. Las revisiones también fueron parte de esta segunda fase, al ser decisiones importantes, el descartar lo que son las rutas inválidas, pues también eso debe llevar un acompañamiento por parte del IXP, en donde nosotros proactivamente estemos informando a nuestros miembros cuando vemos alguna inconsistencia o también si encontramos que alguna ruta no está certificada. A la fecha continuamos anunciando lo que es el estado de validez de las rutas como referencia. Si bien ya estamos tomando acción, pues eso también permite a los miembros que ellos puedan crear otros filtros, si así les parece, dentro de sus equipos para lo que son rutas que no solo reciben por medio del IXP, sino que también están recibiendo por otros canales. Y estamos trabajando con los nuevos miembros, cada vez que ingresa un nuevo miembro, desde el principio podemos, o trabajamos con ellos para acompañarlos en el proceso de certificación de rutas. ¿Cómo estamos en este momento? Básicamente tenemos 992 rutas que están certificadas en IPv4, 18 en este momento están como no encontradas, y en la última estadística encontramos una ruta inválida. Entonces, ¿qué hacemos con esas 18 rutas no encontradas y con la ruta inválida? Trabajamos con los proveedores para poder certificarlas en todos los casos que sea posible. En IPv6, como vemos, tenemos 12 rutas certificadas y 6 que todavía no tienen el material de RPKI creado, y esto, pues a su vez, también nos da una idea del trabajo que queda por delante para hacer en IPv6, si comparamos la cantidad de prefijos, independientemente del tamaño que estamos recibiendo entre IPv4 y en IPv6. Beneficios que hemos visto, básicamente se crea una isla de confianza, da mucha seguridad el saber que cualquier prefijo que está pasando por medio del IXP, que va a ser inválido, es descartado, y eso, pues también permite que a nivel de seguridad podamos hacer ese aporte tan importante en lo que es el enrutamiento del país. Ataques como robo de rutas, cuando se origina también erróneamente un prefijo, en este caso son solventados. También nos da mucha visibilidad en cuanto al estado del enrutamiento y podemos, de esa forma, pues también asegurar buenas prácticas operativas, tanto en la parte de seguridad como enrutamiento, al tener que estar muy claros en cuanto a los prefijos que los podemos anunciar y cómo se deben de anunciar. Y finalmente, algunos retos que hemos enfrentado es principalmente a la hora de crear los ROAS, los certificados, que en este momento la plataforma solo la puede utilizar el contacto administrativo, muchas veces ese es un proceso que es más técnico que administrativo, entonces ha traído el reto de que no siempre el contacto administrativo o tiene el conocimiento o está con la disponibilidad para crear los ROAS. Entonces es algo con lo que hemos tenido que trabajar, idealmente que el contacto técnico pues también lo pueda hacer con una autorización del contacto administrativo, pero en este momento pues es más limitado. También uno de los puntos que tenemos es el hecho de que los servidores raíz y alguna infraestructura muy importante como CDNs no están usando aún RPKI y eso pues también impacta el tráfico que tenemos ya que aparecen esas rutas como no encontradas y no hay forma de validar si en algún momento se está haciendo un anuncio erróneo. Algunos otros puntos como pueden ver en la presentación, pero uno en especial es que es muy importante el crear más material, más laboratorio para capacitar a los diferentes miembros. Y finalmente, en algunos planes que tenemos a futuro, los chequeos que estamos haciendo en este momento son chequeos manuales, queremos automatizar el proceso, automatizar las notificaciones también para que sea más rápido, apoyar a otros ASNs que están haciendo ese, que tienen, que no están conectados al IXP, pero tienen ASNs públicos para que también puedan utilizar RPKI y finalmente, de nuestra parte, continúan generando talleres a nivel local. Por supuesto, si nos apoyan otras organizaciones internacionales sería genial, pero sabemos que tenemos que hacer un trabajo local constante cada vez que vemos nuevos ASNs delegados en nuestro país. Entonces, esa fue una presentación flash de lo que es el estado de RPKI. Creo que continuamos con Fabián. Un aplauso para Mauricio, te pido que acompañes. Muchas gracias. La otra presentación, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, como les decía, estoy aquí como administrador de… no, la presentación. Como administrador del punto de intercambio de tráfico de Ecuador, al cual denominamos NAP.es. Nosotros fuimos la primera infraestructura en producción en implementar validación de origen a nivel global. Tuvimos el apoyo de algunas organizaciones, la CNIG, Cisco y SOC. Y pues, vengo a mostrarles qué es lo que ha sucedido desde esa fecha para acá. Tampoco me funciona el puntero. ¿Funciona? Sí, como les decía, son aproximadamente tres años ya de… cuando empezamos, en septiembre del 2013, realizamos la implementación de la infraestructura y se realizó una capacitación inicial de los tenedores de recursos IP en el Ecuador, no sólo los proveedores que estaban conectados al punto de intercambio, sino también nos contactamos con usuarios finales que tenían recursos y se organizó un evento de capacitación por primera vez. Hablamos de RPKI en el Ecuador. En ese momento, se decidió que lo mejor era simplemente marcar con comunidades el estado RPKI y enviar los prefijos con esas comunidades hacia los proveedores como un dato informativo, nada más. Sin embargo, aproximadamente seis meses después, en marzo del 2014, bajo un estado en el que no teníamos prefijos inválidos y con el objetivo de que todo ese esfuerzo que habíamos hecho tenga un sentido, tomamos la decisión de implementar una política estricta de descartar los prefijos inválidos. Obviamente, como no se tenían prefijos inválidos, no pasaba nada prácticamente en el enrutamiento. Un poco de contexto. El punto de intercambio de tráfico del Ecuador participan los proveedores de Internet más grandes del país. tenemos conectados adicionalmente redes de entrega de contenido, root servers, próximamente estará conectada la red académica del Ecuador, la red seria, y además, en poco tiempo, vamos a tener también IX regionales conectados al punto de intercambio de tráfico. En Quito tenemos la infraestructura de los validadores de RPKI en un sistema autónomo que es como un ISP, pero que en realidad es un data center en donde están los validadores. Ese es el esquema. Como dato, hoy se mencionaba Milton Koshibakura decía, en el Ecuador, el dato que, esto es un dato de hace unos 15 días, que lo revisamos en la ACNIC, ha asignado a organizaciones ecuatorianas algo más de 80 sistemas autónomos. Esa es la totalidad de sistemas autónomos que existen en nuestro país. De esos 22 sistemas autónomos aún no están siendo utilizados. Solamente hay 63 sistemas autónomos que están siendo utilizados y de esos todos están siendo vistos en la tabla de enrutamiento de los puntos de intercambio de tráfico nuestros. Es decir, que si alguien se conecta a un punto de intercambio de tráfico de NAP.EC, va a, alcanza absolutamente todos los sistemas autónomos que existen en el territorio ecuatoriano, que son 63. un poco de estadísticas, como bien, tenemos los validadores. En cuanto al consumo de recursos, el CPU tiene un consumo muy bajo, apenas 16 megahercios. En cuanto a memoria, aproximadamente es 4 gigabytes. En cuanto al disco duro, un requerimiento muy bajo, aproximadamente 15 gigabytes. En cuanto al enrutador que hace la validación de origen, uno en Quito y otro en Guayaquil, obviamente, el consumo de CPU está siempre menos del 7 por ciento, es más, no, es rara vez llega al 7, está menos del 5 regularmente. En cuanto al consumo de memoria en el enrutador, aproximadamente unos 3 gigabytes. En cuanto a las estadísticas del estado de los prefijos, tenemos dos nodos, Quito y Guayaquil. Hacemos validación de origen en IPv4 y en IPv6. En Quito tenemos aproximadamente 3200 prefijos. de esos el 93 por ciento tienen un estado válido, el 7 por ciento que son 219 prefijos tienen un estado no found y, como les había mencionado, no tenemos prefijos inválidos. en IPv6 tenemos en Quito 229 prefijos, de esos el 85 por ciento están en estado válido, el 15 por ciento en estado no found y no tenemos prefijos inválidos. En Guayaquil tenemos menos prefijos porque tenemos menos proveedores conectados, más o menos exactamente 2.884 prefijos, un poco menos que en Quito, de esos el 98 por ciento de los prefijos tienen un estado válido, el 2 por ciento tienen un estado no found en IPv4, en IPv6 tenemos el 99 por ciento de los prefijos en estado válido, apenas un 1 por ciento en estado no found y como ven tampoco en Guayaquil ni en ningún caso ni IPv4 ni IPv6 tenemos prefijos inválidos. Sobre esta estadística quisiera ahondar un poco más sobre los prefijos no found y esa es mi siguiente slide. Como les mencionaba pongo un detalle un mayor detalle de a quién pertenecen los recursos que tenemos en estado no found en Quito estoy haciendo para este caso el análisis. De los 219 prefijos que tienen un estado no found en Quito en IPv4 154 corresponden a root servers y CDN 16 prefijos son prefijos legados 46 prefijos corresponden a usuarios finales no proveedores de internet son usuarios finales y este más como un dato no tenemos ningún prefijo no found que pertenezca a alguno de los proveedores que están directamente conectados al punto de intercambio de tráfico es decir que las organizaciones que están conectadas directamente han hecho su trabajo y tienen todos sus prefijos firmados excepto si tienen alguno que es legado que está dentro de los 16 que quiere decir esto que si sumamos entre la primera fila root server CDN y los legados tenemos que el 79% de estos prefijos no found necesitan necesitan de un que debe ser creado fuera de la NIC en general casi todos son en en arín creo que todos son en arín y lo otro es que cuando hicimos la la capacitación por primera vez como les decía incluimos usuarios finales pero a pesar de ser un país pequeño tampoco es que todos los usuarios finales están en una misma ciudad están dispersos a lo largo del país entonces y cada vez la cantidad de usuarios finales que solicita direcciones aumenta entonces como decía también Mauricio un usuario final recibe una asignación de la NIC pero no sabe que es RPKI o que es validación de origen entonces en muchas ocasiones es difícil no siempre está actualizado la información del juicio y si está actualizada cuando uno llama y les dice les habla de RPKI no saben de qué se trata entonces esa es la estadística de prefijos no found en IPv6 es algo algo parecido solo que obviamente en IPv6 no existen prefijos legados pero tenemos prefijos no found de root server cdn y de usuarios finales en menos cantidad pero básicamente la misma la misma historia nosotros hacemos tenemos una política estricta que votamos los prefijos inválidos eventualmente aparece algún prefijo inválido por diferentes circunstancias existen proveedores que tienen varios sistemas autónomos hacen un cambio dentro de su infraestructura cambian una red de un prefijo de un sistema autónomo a otro el prefijo pasa a estado inválido o un usuario final cambia de proveedor de internet no cambia la información del ROA por lo tanto el prefijo queda inválido entonces he sacado una estadística una estadística un promedio mensual de cuántos incidentes nosotros tenemos en el punto de intercambio relacionados con RPKI es decir que cuántos incidentes cuántos cuántas veces al mes nos aparece al menos un prefijo inválido tenemos un promedio de tres puntos del periodo de mayo del 2016 a abril del 2017 12 meses un promedio de 3.44 incidentes mensuales 3.5 incidentes cada mes relacionados con RPKI pero de estos este promedio de prefijo de incidentes si hacemos un detalle y decimos los incidentes relacionados con RPKI pero que el tenedor de los recursos no es ninguno de los proveedores que están conectados directamente al punto de intercambio es decir es algún el tenedor de recursos es algún usuario final en ese caso la estadística es de 2.44 o viéndola de otra forma quiere decir que tenemos apenas un incidente cada mes en el que tenemos un prefijo inválido que le corresponde a algún proveedor que está directamente conectado al punto de intercambio ahora esos incidentes cuántos prefijos significan he hecho una estadística IPV4 e IPV6 no importa el tamaño puede ser un barra 24 o un diagonal 22 lo que sea pero es por cantidad de prefijos tenemos una cantidad de prefijos por incidente cada incidente está relacionado con 2.27 prefijos cuánto nos nos lleva a solucionar los eventos aproximadamente nos está llevando a solucionar desde que detectamos que el prefijo está inválido hasta que volvemos a ver ese prefijo válido e ingresando a la tabla de enrutamiento nos está tomando aproximadamente tres horas que es un tiempo para nosotros bueno porque hay que tomar en cuenta que dentro el sistema rpki para actualizarse le lleva al menos dos horas entonces nos está llevando a nosotros más o menos una hora contactar a la gente que se solucione el problema creen el cambio en el roa entonces es más o menos una hora porque el resto corresponde el tiempo que normalmente les lleva al sistema rpki actualizarse qué problemas hemos encontrado como decía hay todavía desconocimiento de rpki y validación de origen en los tenedores de recursos los usuarios finales no saben de qué se trata generalmente los operadores no tienen procedimientos internos que consideran todavía a rpki o validación de origen hacen una ventana de mantenimiento cambian las redes de un sistema autónomo a otro pero no han cambiado previamente el roa es algo que lo saben o que se les ha explicado pero digamos todavía no se no se incorpora dentro de sus políticas y como decía también en el NIE de Costa Rica como vieron de la estadística que mostré los prefijos no fan corresponden básicamente a organizaciones que están fuera del ecuador y a las cuales se les ha contactado y hay una negativa casi completa de crear roas para eso para sus recursos en cuanto a otros problemas técnicos hemos dividido un poco lo que es el enrutador y el sistema de la NIE enrutadores hemos tenido problemas al acceder al soporte técnico por ejemplo es un tema nuevo inclusive en el vendedor es un tema nuevo el agente de soporte técnico no tiene mucho conocimiento de que se trata es algo que lo implementamos por primera vez hay pocas infraestructuras que lo están usando realmente en producción hemos encontrado dos bugs relacionados con validación de origen el tema es que la solución a los problemas ha sido en este caso bastante larga ha tomado mucho tiempo pero la buena noticia es que realmente bueno la buena noticia tal vez mala para nosotros pero buena para todos los demás es que nos pasó ya a nosotros y estos dos bugs ya van a estar solucionados cuando alguien más los quiera utilizar entonces bugs va a haber siempre el tema es digamos ya está nosotros hemos tenido que atravesar por esta esta situación pero quien quiera venir luego pues va a ser mucho más fácil hemos también tenido uno que otro problema con el sistema del ACNIC pero debo reconocer que en cambio acá en el sistema del ACNIC ha sido hemos tenido una solución muy rápida cuando se ha tenido problemas ha sido muy eficiente el tema hemos tenido que contactar tal vez no sé la cercanía que hemos tenido con el ACNIC ha sido bastante útil porque se ha encontrado si se han encontrado problemas pero han sido solucionados muy rápidamente como beneficios que es lo que encontramos como beneficios desde el primer día que organizamos el taller en el Ecuador encontramos errores de configuración que permitió el evento ir corrigiendo así mismo nos permite ofrecer a los participantes del punto de intercambio de tráfico un enrutamiento más seguro inclusive llegamos a descubrir un hijacking donde un usuario final le había contratado el servicio a un proveedor de internet que incluía los recursos IP pero un buen día este usuario final decidió cambiarse de proveedor de internet pero como los recursos eran del otro proveedor simplemente decidió que el otro proveedor le anuncie también esos recursos pero en ese momento al cambiar de proveedor de internet quedó el ROA inválido nos contactamos con el proveedor que aparentemente tenía el problema y nos dijo no, es que ese cliente ya no es mío ya no debe utilizar esos recursos entonces bueno descubrimos ahí un hijacking alguien se quería pasar de listo y bueno nos permitió descubrir esto a la serie de PKI otro tema es que nos permite demostrar de forma técnica el compromiso que tiene a EPROVI con el aseguramiento del internet en el Ecuador y especialmente con las autoridades ecuatorianas que también están apoyando el tema de asegurar el internet de los ecuatorianos si tienen preguntas más información nuestra dirección web mi dirección de correo electrónico pues estoy a las órdenes para cualquier consulta no sé si tienen alguna pregunta ya sea para Mauricio o para mí adelante pregunta de nuevo Gregorio Manzano de Venezuela hola Mauricio excelente presentación me llama la atención la lámina 6 en la que el porcentaje de prefijos IP versión 6 no encontrados es muy superior al de IPv4 ¿podrías indicar una posible razón de esto? muchas gracias muchas gracias Gregorio por la pregunta y bueno si es es un tema en el que en el que se está trabajando básicamente nosotros como mencionaba Fabián hemos encontrado que uno de los problemas principales es el hecho de que lo que son proveedores de contenido root servers que están anunciando sus prefijos en este momento en IPv6 no están creando información para RPKI a nivel estadístico se nota mucho la diferencia en comparación con con IPv4 porque la cantidad de prefijos es muchísimo más limitada y desgraciadamente al ser limitada quiere decir que son pocos los proveedores de internet en nuestro país en este momento que están anunciando sus prefijos en IPv6 yo creo que es una combinación la primera parte es que estadísticamente es un porcentaje más pequeño pero el punto que se repite tanto en IPv4 como en IPv6 es la importancia de que infraestructura clave que está conectada al IXP que no es directamente de nuestros miembros o incluso de usuarios finales del país pues también certifique su información y apoye tecnología de seguridad que tiene grandes beneficios para el país siguiente pregunta más dos preguntas para Fabián ellos son de Gregorio Manzano de Venezuela también hola Fabián soy Gregorio Manzano excelente presentación es posible conocer el sistema operativo de los enrutadores y la otra pregunta es ¿qué argumentos encontraron que motivaron la negativa de organizaciones internacionales para crear ROAS gracias bueno es un proveedor grande de cinco letras se puede decir es sponsor es sponsor de Cisco Siguiente pregunta Carlos gracias Fabián gracias a todos muy buenas las presentaciones en realidad más que preguntas tengo algunos comentarios te agradezco Fabián que hayas mencionado el tema de ayudarnos a corregir los bugs en el sistema porque en realidad ustedes fueron bastante pioneros en el uso en escala del sistema inevitablemente como en todo sistema aparecen los detalles y se van corrigiendo me pareció tremendamente interesante lo que comentaste acerca del descubrimiento de esos hijacks que es exactamente lo que tiene que hacer RPKI y me parece que ahí es donde se empieza a ver el retorno en este esfuerzo y lo tercero que quería comentar es bueno estos dos proyectos de ejemplo que se hicieron estamos súper interesados desde el ACNIC en recibir otras propuestas de interés en hacer cosas similares o sea que no tengan duda en hablar conmigo en hablar con Gerardo Guillermo que está por acá ¿no está la mano Guillermo? Guillermo así que por favor contáctense con nosotros y vemos qué espacios qué oportunidades qué recursos necesitamos para hacer proyectos parecidos gracias gracias Carlos siguiente pregunta de ese lado buenas tardes Erika Vega de Colombia la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada bueno primero darles las gracias también a Mauricio y a Fabián por la información que presentaron aquí en realidad para mí es de de bastante ayuda ya que ustedes son como el punto que yo tomé como referencia para el proyecto que estamos implementando actualmente en nuestra red algo que me llamó la atención y a donde quiero dirigir la pregunta es más de cómo establecieron el modelo de soporte o bueno vi algo y un tiempo que me pareció bastante alto que fue el tema de las tres horas en las que ocupan comunicándose con los con los con los actores que hacen parte de esto ya sean ISPs o bueno las instituciones que tienen sus recursos para indicarles cómo deben hacer la firma de sus recursos o cuando hacen algún cambio que generan algún error o alguna ruta no válida cómo hacen digamos no sé cómo si hicieron algún esquema de soporte dentro de la operación de su red que puntualmente dé soporte o apoyo a las entidades para hacer esta explicación de cómo se hacen los cambios o para avisarles cómo deben digamos que levanten la mano hagan la alerta y que alguien se siente y ocupe ese tiempo dándose soporte ya que pues por lo menos a mí puntualmente como coordinadora de infraestructura contamos con tiempos puntuales para toda la operación de la red nacional y pues estos tiempos en el soporte me preocupan bastante ya que nosotros vamos a hacer la validación si te voy a responder aclaré que el tiempo de las tres horas corresponde desde que vemos el prefijo inválido hasta que está válido hay que tomar en cuenta que el sistema de PKI demora en actualizar la información no es que yo ubico a la persona y cambia el ROA y ya el prefijo está válido no funciona así hay dos horas que no puedes hacer nada o sea en realidad como decía yo ahí el tiempo es de nuestro trabajo tal vez una hora que nos toma detectar el problema ver a quien debemos contactar el mayor problema es cuando es un usuario final porque no tenemos un contacto directo nuestro a nosotros tenemos que buscar en el juiz y a veces la información está actualizada y luego aunque contactemos al juiz resulta que quien está constando como contacto técnico es una persona que no conoce nada del tema técnico hay que rebutarlo a otra persona entonces es un poco complicado por eso decía que el tema de una hora de que el prefijo esté inválido digamos es para nosotros bueno porque ha sido un trabajo muy es un tema nuevo y es bastante trabajoso ahora la ventaja nuestra es de que cuando ese prefijo no está por el punto de intercambio de tráfico no es que los usuarios de esas redes no tienen servicios en internet simplemente que el tráfico está yéndose por enlaces internacionales entonces no hay afectación de servicio más bien el camino es otro no sé si tú quieres aclarar algo y como menciona Fabián uno de los de las situaciones más complejas es cuando es un usuario final que cuesta un poco más contactar pero cuando es un miembro una de las cosas que nosotros siempre promovemos es el hecho de fomentar dentro del IXP un espacio de cooperación y eso lo que crea es un ambiente en el que es fácil conocer cuáles son los puntos de contacto específicos en cada uno de los ISPs o de los miembros que están conectados y es muchísimo más fácil trabajar y por otro lado para poder facilitar la parte operativa como comentaba en la presentación una de las metas es el poder automatizar tanto el chequeo como la notificación de este tipo de situaciones y eso pues también ayuda a que haya una respuesta muchísimo más rápida entonces una combinación entre una buena cooperación una buena comunicación y al mismo tiempo ir automatizando los procesos puede ayudar estar en la parte operativa importante que se va a la a la vez de la parte y al mismo way esa es la de la parte y a la parte